Alexia Sugey López Ortiz, de 18 años, quien el pasado 21 de noviembre de 2020 fue captada por cámaras de videovigilancia cuando lanzaba a su bebé de tres días de nacido a un río de aguas negras en la zona 2 de Huehuetenango, finalmente deberá enfrentar juicio por el delito de asesinato. El juez Jorge Cano, del juzgado de primera instancia penal, considera que hasta el momento existen suficientes indicios para ligarla a proceso penal. El recién nacido falleció por un edema cerebral y pulmonar, además de asfixia por sumersión. Entre las pruebas aportadas por el Ministerio Público está el video que se viralizó en donde también fue captado la pareja de la joven, Clemente José González, quien hasta este día se encuentra prófugo de la justicia. Además, también durante un allanamiento se localizaron prendas de vestir, las cuales la pareja utilizó el día que lanzaron al bebé. Se tiene también la prueba de ADN, la cual corrobora el parentesco que la sindicada tiene con el recién nacido. Este hecho conmocionó a la sociedad guatemalteca. En Huehuetenango, reporta Daniel Méndez.